Te voy a ganar. Mira, que te lo has creído tú. Te hubiera dicho todo esto antes si hubiéramos recuperado el tiempo. Supongo que la vida también consiste en ese tipo de cosas. ¿Crees que aprenderemos algo de esto? ¿Sabes cuál es tu problema? Que centras en las demás piezas cuando son las de primera línea las que le dan sentido a toda la estrategia. No tengas miedo. No tengas miedo.